Bueno, si nos encontramos en el barrio San Pedrito, más específicamente en la calle Chingorazo, porque estamos con Ramón Luna, ¿no? Un vecino el cual quiere reclamar la factura, pero de gas, le llegó el doble. Bueno, Ramón, se vio con la sorpresa al recibir la factura que subió un cien por cien. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, exactamente. La sorpresa, aparte ya de CESA, a la misma gas, también el cien por cien. Pagaba 600 a los 1.200, yo no tengo la cocina y la ducha, no utilizamos el horno, nada, me imagino que gente... ¿Estufas no utilizas? Nada de eso, estufa, nada de eso. Me dicen que la gente que tiene estufa, utiliza el grano, el horno, mucho de griego, a cuánto se va a incrementar. ¿Y si se fijó el consumo es prácticamente el mismo? El mismo consumo, no valía, un punto más, un punto menos, pero el doble es mucho que ha tenido. O sea, así que bueno, y la luz, bueno, estamos esperando la boleta porque ya en otro barrio de edad, ya en las quejas de los vecinos, que bueno, seguramente nos va a dar con una sorpresa, que ya todos sabemos. Quiero aclarar, con respecto a la suba de la boleta de la luz, es como decía la doctora Chalabre, y voy a ratificar lo que dice ella, es que es propiedad del gobierno provincial, no nacional, no lo viene. El gobierno de la sociedad declaró en un aumento excesivo, sin consulta y sin prueba en la audiencia pública. ¿Y se hizo la audiencia pública, pero de todas maneras...? No, si la audiencia le hizo a las cosas como ellos, como ellos, que la siguen a hacer, convoca a la fía media, ¿no es cierto?, a unos cuantos personajes adictos a ellos, y ahí determinan. No dan participación plena, aquí lo dan, al usuario que corresponde, que el vecino es el uno, ¿no es cierto?, al empresario, digamos, al comerciante, todo lo que pagamos, ellos no podemos participar, unos cuantos personajes, pues ya sabemos quiénes son, aquí en el gobierno, en el turno, ellos participan, manejan y hacen y deshacen, pero pues sí, acá tenemos también otro problema, el generalista, el consejo, le levanta todo, el consejo, le levanta la mano, y otro diputado, levanta la mano, y otro, cualquier momento, cualquier cosa, menos a favor del pueblo, todo en contra. Y en el caso de la factura de gas, ¿no?, ¿pudo dialogar con otros vecinos, a ver si también tuvieron un incremento así del 100% aproximadamente? Bueno, con algunos vecinos, sí. Sí, y el mal de motivos que también ganó, el senador está cumpliendo bien con la entrega de la boleta, algunos dicen que llega y otros dicen que no le llega, o sea, que se debe eso. Bueno, y también con respecto a volviendo al tema de CESA, la vez pasada a la comunidad en el caso, fue el tema digital y tal. ¿Qué factura digital? Claro, entonces, si no llega la boleta de un vecino, por lo menos llega el monstruo, lo que tiene que pagar, lo que tiene que pagar. Yo recomiendo a los vecinos que no, por favor, que vuelvan a la boleta, porque ahí vamos a encontrar el consumo y todo, para tener mejor, no sé, realmente qué es lo que estamos pagando. Ramón, con respecto a la factura de luz, lo de CESA, ¿no les llegó todavía? ¿En este sector no les llegó? No, todavía no les llegó, en este día ya pronto, o a lo mejor ya está en el sector no les llegó, y como yo, como también hace un salón, de malo a cierto, salto la boleta de luz, ven cómo reaccionan los vecinos, bueno, a lo mejor a lo mejor están viendo cómo alternan este tema, ¿no? La gente está mal, estamos todos mal, con esto, la forma que se manejan atrás, impunemente, así que también hay una reunión el día miércoles en el tren de gastronómica, que están en el tren, en el tren, en el tren, bueno, ahí va a estar la redutada de los consumidores, con toda la salud, la salud de los mensales, y también... ¿Con vecinos? Con vecinos, con entidad, de todo lo que quieran, no tuve de participar, y bueno, y ahí vamos a probar más participación, más reuniones, para que la gente se entera, porque hay mucha gente que no sabe, incluso no sabe leer las boletas, que lo que consumen... Para orientar, ¿a qué hora va a estar la reunión? Bueno, esa sería la miércolesa a seis de la tarde, así que vecinos, si no participamos somos indiferentes nadie nos va a resolver el problema y no contemos porque los diputados los consejeros, los gobernadores nosotros mismos los tenemos que defender no hay otra muchas gracias bueno chicas, hasta aquí las palabras de Ramón Luna él es vecino de acá del barrio San Pedrito denunciando no el incremento ahora de la luz únicamente sino también delidad que a varios vecinos en la zona les llegó con un aumento del casi 100%